Ahora es momento de que los jueces pasen a deliberar. Adelante. Nos da angustia porque queremos saber ya el resultado. Nos da dolor porque son pelones, son cositas de tallito. En el momento en esta competencia, si aquí te te fue la mano con la sal o con una tontería, pues vas para afuera. Entonces te da como angustia. Hay dos platos que se destacaron y que en realidad sí usaron el coco de las formas correctas y creo que tenemos, por cierto, cuál fue el mejor de todos. No quisiera estar en los zapatos de los jueces hoy. Es una decisión muy difícil, pero al final del día la comida es la que decide que haya cocinado mejor. Yo sé que los jueces van a tomar una decisión justa. Bueno, ¿tenemos una decisión? Sí, ya estamos. Antes de continuar, tenemos que conocer quién fue el cocinero con el mejor plato de coco, porque le espero una sorpresa. La persona con el mejor plato pudo destacar lo que era el ingrediente de la noche, el coco. No lo usó de una forma, sino de varias. El balance de sabores estaba ahí y la presentación también. El ganador es... Manuel. Muchísimas felicidades, Manuelito. Hoy te llevas a casa un juego de sartenes, ollas y utensilios de cocina analón. Es para que sigas desarrollando tus habilidades en la cocina y practicando para conquistar el título de MasterChef Latino. Gracias. Sigues una semana más en la competencia. Así que quítate el delantal negro y por favor sube al balcón junto con tus compañeros. Con las ollas que me gané hoy en MasterChef Latino, estoy súper feliz y quiero seguir practicando la cocina. Segundo mejor plato, hizo un gran uso del ingrediente principal, que en este caso era el coco, y ese plato es el de... Lupita. Estar viendo a Arzobispo y a Ángel en la cuerda floja es terrible para mí porque las dos son unas grandes personas y tienen sueños. Ángel, Arzobispo, ustedes dos son los peores platos de esta noche. Arzobispo, cuando decide colocar cosas en un plato, hay que estar seguro de que estén bien, de que funcionen entre ellas, que combinen. Si no, es mejor no meterlas. Por ejemplo, una salsa que no es salsa, el crocante que al final deja de ser crocante y estos errores te cuestan caro porque al final todo se evalúa en un plato y esto hay que tenerlo en cuenta muy claramente. Pues bueno, Ángel, tu plato tenía aciertos, pero también tenía errores. Probablemente el error más grave fue lo del capeado, empanizado, apanado, como lo quieran llamar. La falta de acidez contrastando contra el dulce de la salsa, ahí hay un choque que acaba ganando el dulce. La acidez hubiera sido fundamental en esto y visualmente podía haber sido un poco mejor todavía. A mí desde chiquita mi mamá me dio un consejo. Me dijo que cuando cocina uno en la cocina hay que cocinar con el corazón. Todas las emociones que lleven dentro de sí mismo se transmiten a lo que sirven en un platillo. Y esta noche se notó. La persona que deja la cocina de MasterChef Latino esta noche es... La persona que ha cocinado su último plato en la cocina de MasterChef Latino es... Ángel. Felicidades. Yo tenía una presión ahí cuando dijeron que el que se iba era Ángel. Uf, ahí el corazón... Y el corazón estaba en el piso y de repente se puso en su lugar porque sentí un alivio... increíble. Fue como... Me volvió la vida prácticamente. Pues no pude darlo todo hoy por la misma razón que el pensamiento me tuvo muy pesado encima. Pensando de los amigos que yo he perdido en la guerra y ahora en los bomberos. La memoria de ellos me emociona. Y trato de hacer todo en honor de ellos y a todo lo que han pasado. Así que han sacrificado sus vidas. Eso es lo que me motiva. Y no darle honor a ellos. Para mí eso no da valor. No da valor a nada. Ángel, eres una persona que entró a esta competencia con tanto honor, con su cara siempre en alto, con tanto respeto a esta cocina y con tanto sabor, sazón, ilusión. Y hoy, tú mismo lo dijiste, te sentimos desilusionado. Para nosotros, eres un héroe. Y siempre lo seguirás siendo. Gracias. Ángel, de verdad un honor. Tienes un gran talento y honestamente no creas que defraudaste a nadie en el reto de campo. Son circunstancias que pasan, pero has hecho un gran trabajo. Te puedes ir con la frente en alto. Ha sido un gran honor conocerte. De verdad, nos demostraste que tienes mucho talento, creciste mucho durante la competencia y en la estación se deben de sentir muy orgullosos de ti. Ángel, quería simplemente decirte que me gusta tu persona. Se nota que eres una persona que hace las cosas con sentimiento. Me emociona. La sabichuela, tu plato. Me voy a quedar con estos recuerdos de sabores y con esta persona que se nota que hace las cosas por lo demás. Dave, gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Un honor. Suerte. Give me a hug. Be proud of yourself, ¿ok? Mucho honor. Sí, seguro. Un gran honor. Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. De verdad. Todo el guía, esas son cosas que yo voy a llevar a la estación de bomberos y les voy a enseñar a ellos también. Gracias. A mí me apagaron el fuego aquí en MasterChef Latino hoy, pero este bombero sigue al rescate. Ángel, tú eres un héroe. Gracias. Eres una persona maravillosa porque tu vida la arriesgas por salvarla de los demás. Así que tú fuiste marín, eres bombero, has dado la vida siempre por los demás y has llegado hasta un gran, gran momento en MasterChef Latino. Nunca... Vete con la frente en alto. Seguro que sí. Y siéntete muy orgulloso como van a estar de ti en Nueva York, en Puerto Rico. Y gracias. Yo te voy a extrañar mucho. Gracias. Ahora que salgo de MasterChef Latino, voy a regresar a la casa de bomberos, voy a seguir luchando y seguir siguiendo mi sueño de ser cocinero profesional. Gracias. Me despedí de mi adelantar porque esto fue algo que me ha enseñado mucho, que tengo mucho orgullo, que yo puedo ahora decirle a la gente, mira, yo llegué hasta este nivel contra miles de gente que quisieran estar aquí ahora. Es nada más el honor por una gran experiencia. ¡Bravo, bombero! La próxima semana... Participante, hoy van a tener la suerte de trabajar con uno de los productos más prestigiosos de España. ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? Aquí vamos a desguazar algo. La chef Ana Quincoses le pone el sazón cubano a la cocina de MasterChef Latino. Hola, Andrés. Chef, nos vamos de viaje a Japón. Pero no lo puedes hacer con la cara alegre, con una sonrisa bonita. Sigue subiendo el nivel de la competencia. Copia, hermana, no se copie. ¿Qué pasó? Que está copiando la hermana. ¿Se podría decir que tu plan no funcionó? No, no puede ser. Pareciera que esto es un plato de puré con acompañamiento de carne. Nos vamos a ver si lloro de alegría o de tristeza que te vas. Son tantas las emociones... Vamos a esa curita que no tengo puro. ...que algunos de nuestros participantes estallan en lágrimas. Tengo que seguir tratando de ver cómo manejo la estrategia de la competencia para ver si lo puedo tumbar. Andrés, bueno, es un disfraz. Cada vez que pasa el tiempo, pues él va mostrándolo más. Lo que me queda es que este me haga algo. Estoy histérica, estoy más que molesta. ¿Por qué? Sin show, tengo que estar en esta competencia. Y mi única manera de que yo gane esta competencia es fregándole la vida a los demás. Yo no compito. No tiene sentido. La competencia apenas comienza. Ahora, bajo la presión del reloj. Tres. Ojalá que no tengo que ir al dentista. Dos. Definitivamente tiene fuego. Uno. MasterChef Latino.